¿Era el tijeras? ¿Qué? ¿Dónde lo vas a ver o qué? No te digo. Pues como que muy coquetona con esa rata, ¿no? A ver, Víctor, yo soy coqueta. No puedo evitarlo y no quiero. Y aprendí que sirve de mucho. ¿O qué? ¿Cristina no te coquetea? Ya supe que la tienes muy entusiasmada. Esos genes casillas hacen lo suyo, ¿eh? Pues sí, pero solo con las mujeres que nos inspiran. ¿Ahora me estás coqueteando a mí? ¿Tú crees? No, pues a lo mejor fue sin querer. No, pues, ¿qué te digo, Mónica? Tú eres una mujer muy guapa y a cualquier hombre se le diría el ojo salto a un contigo. Y también puedo ser tu tía. Ándale, baboso. Ya vete que tengo que salir. Uy, está bueno, pues. Aquí nomás no dejan ser a uno, ¿eh? Ahí nos vemos, tía. No, pues, aquí nos vemos. ¡Gracias! Thank you. ¡Gracias! Gracias por ver el video.